Tras sostener una reunión con hoteleros y la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Aurora Mancilla Castro, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Matehuala, Paul Renato Martínez Reina, mencionó que dentro de las inquietudes que los empresarios externaron hacia la funcionaria estatal, destacó la condición que mantiene la carretera 57. Sabemos que no es una área que corresponda directamente de la agenda de la Secretaría de Turismo, de la propia Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, sin embargo es un sector que se ve afectado por la problemática que presenta, no de ahora, de ciertos años, la falta de logística de la Secretaría de Turismo. El Instituto Mexicano del Transporte y de Logística ya ha dado varios dictámenes al respecto, hay documentos académicos donde demuestran que la carretera 57, particularmente en lo que cruza el territorio potosino, está superada. Para Martínez Reina no existe quien administre la logística dentro de la carretera cuando ocurren obras, accidentes o problemas de seguridad. Ha quedado rebasada la carretera 57 y pues desde el gobierno municipal a través de desarrollo económico, nosotros estamos haciendo lo propio, este tipo de estudios, este tipo de análisis, que desde luego ya se los hemos hecho saber a las autoridades correspondientes, pero sí pusimos sobre la mesa que el Secretaría de Turismo nos apoye en esta gestión, porque para llegar a Real de 14, para llegar a Matehuala, para llegar a Cedral, para llegar a Villa de la Paz, pues hay que pasar por la carretera 57. Ha quedado rebasada. Al final el director comentó que las condiciones de la carretera están afectando las nuevas inversiones. BMW, desde luego que va a traer muchos beneficios, pero también estamos hablando con el sector aeronáutico, estamos hablando con el tratando al sector de energías renovables, el sector logístico justamente, pero todos los sectores industriales con los que hemos venido proyectando y prospectando, apuntan una deficiencia que para muchos sigue siendo nuestro principal activo, la posición geográfica, pero la posición geográfica no la podemos explotar si tenemos una carretera que ha quedado por mucho, por mucho separada.